Recuerdo la noche en que nos conocimos Tu presencia me asombró y en un instante me enamoró Mirada romántica, sonrisa tan hermosa El corazón me suplicaba, no te pongas nerviosa Yo era la noche y tú mi luna Contigo a mi lado no había oscuridad Ahora te dije, oh, necesito tus abrazos Siempre te he dicho, junto a ti me siento a saco Luego te diré, que intento olvidarte Ahora ya lo sé, con mi corazón jugaste Yo era la noche y tú mi luna Yo era la noche y tú mi luna Contigo a mi lado no había oscuridad Ahora te dije, oh, necesito tus abrazos Siempre te he dicho, junto a ti me siento a saco Luego te dije, oh, necesito tus abrazos Luego te diré, que intento olvidarte Ahora ya lo sé, con mi corazón jugaste Recuerdo la noche en que nos conocimos Tu presencia me asombró y en un instante me destruyó Oh, oh, oh The fun thing about the music festival is getting to the stops, to the bus stops and just seeing so many people, you know, like a lot of familiar faces, a lot of different bands and songwriters and stuff, it's just cool to see people actively like out on the street, you know, like, I think a little more of that would be awesome. Amén.